Hola, soy Priscila Cardoso, ex-candidata del Mil Venezuela Mundo 2015, proveniente de la etnia indígena Pia Poco y próxima representante del Estado Amazonas en el Mil Venezuela Universo 2017. Desde acá, desde la emisora Autana y desde Guadalquicias, quiero desearles a todo el pueblo amazonense un próspero año nuevo. ¡Mil 17, feliz año!